Era oscuridad y ahora todo es luz contigo Porque hay esperanza contigo Aunque los días puedan ser malos Tú dices que mis días son buenos ¡Uh! ¡Saca con las palmas! Se enseñaba a ver la vida en libertad Me has dado una nueva identidad Pues todo tú lo has cambiado Todo tú lo has cambiado Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz Ya no hay oscuridad, vivo en tu luz Pues todo tú lo has cambiado ¡Bien, iglesia! Todo tú lo has cambiado Me has enseñado a ver la vida en libertad Me has dado una nueva identidad Pues todo tú lo has cambiado Todo tú lo has cambiado Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz Ya no hay oscuridad, vivo en tu luz Pues todo tú lo has cambiado Todo tú lo has cambiado Todo tú lo has cambiado Me diste el temor, tú lo has cambiado Me diste el temor, cambiaste el temor, en alegría Me diste luz a mi vida Y no me callaré, día y noche cantaré Pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado Y no me callaré, día y noche cantaré Pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado ¡Vamos, Jalitor! ¡Vamos! ¡Otra vuelta, Jalitor! 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 ¡Oh! Me diste vida, cambiaste, tanto era mi vida ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!